Sembrando Bolivia Si así lo hace, el gobierno, las autoridades, el pueblo le va a agradecer. De lo contrario, también le van a demandar. Queda usted posesionado como viceministro de Coca y de Salud Integral. Seguimos avanzando para que, con productores de bajo de coca, veamos también plasmados nuestros intereses. Que sean buenos compañeros. Agradecer a la familia Porcalera, tanto de La Paz como de Cochabamba, que vamos a estar siempre en todo el tema de coordinación, para el tema de producción, comercialización, industrialización, semanalización y exportación de la Sagrada Baja de Coca. Sin antes decirles, muchas gracias a todos los presentes.